Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top de Pokémon Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque hoy estamos en IETOPS donde estamos subiendo todos los tops de hardruns y de más variedad Por eso si este vídeo es muy apoyado como está ocurriendo con los vídeos anteriores vamos a seguir subiendo muchos tops de hardruns de Pokémon para todas las plataformas Y dicho esto empezamos con un nuevo top y en esta ocasión os traigo los juegos más difíciles de Pokémon para Nintendo 3DS para todos los apasionados del competitivo Pokémon Por eso vamos a ver los mejores juegos de Pokémon completos y en español para Nintendo 3DS donde todos tienen el sistema de mega evolución Pokémon hasta séptima generación, entrenadores randomizados y una dificultad muy elevada En esta ocasión todos los juegos están completos y en español pero en algunos de ellos se recomienda jugar en inglés para que los cambios implementados funcionen perfectamente Así que dicho esto empezamos el top 5 juegos de Pokémon para Nintendo 3DS completos en español más difíciles de 2022 para Android y PC Y en el puesto número 5 tenemos Pokémon Neo X y Neo Y Este juego tiene como rombarse Pokémon X e Y está completo y en español Aunque es recomendable jugarlo en inglés para que se vean todas las mejoras ya que a veces suele fallar La historia de este juego sigue la misma línea que sus versiones originales Pero en esta ocasión sí que han sido cambiados algunos textos importantes del juego La parte más importante empieza al conseguir el primer inicial A partir de ahí todo se basa en el competitivo Pokémon con una dificultad muy elevada y con Pokémon desde Kanto hasta Kalos Además cuenta con el sistema de mega evolución, mayor dificultad, Pokémon randomizados, Pokémon con mejoras estadísticas base, nuevos tipos de Pokémon, no hay evoluciones por intercambio, nuevas habilidades y movimientos, nuevos líderes de gimnasio y se pueden atrapar a los 721 Pokémon hasta sexta generación Así que si quieres disfrutar de la región de Kalos pero con Pokémon de todas las regiones y mayor dificultad mientras avanza la partida Ya sabes lo que tienes que hacer ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número 4 tenemos Pokémon Novasun y Umbra Moon Este juego tiene como rombase Pokémon Sol y Luna, está completo y en español La historia de este juego es casi igual que su versión original Ya que aquí el creador se ha centrado en mejorar la experiencia del juego en el ámbito competitivo Pokémon Debido a que te puedes enfrentar a entrenadores con Pokémon a nivel 90 o superior Por eso en este juego todos los entrenadores son diferentes y tienen Pokémon desde primera hasta séptima generación con objetos competitivos Además cuenta con una dificultad muy elevada, diferentes bots de juego competitivos, nuevos objetos en las tiendas Pokémon, nuevos métodos evolutivos, movimientos Z mejorados Y si modificas de cierta manera la partida se puede usar hasta el sistema de Mega Evolución Pero esto es algo más complicado de hacer que funcione Como podemos comprobar, si te gusta viajar por las Islas de Alola con una dificultad muy alta durante toda la aventura Y con los Pokémon hasta séptima generación, sin duda este es tu juego ideal ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número 3 tenemos Pokémon Nova Joven Este juego tiene como rombase Pokémon Sol y Luna, está completo allí en español La historia de este juego sí que cambia en cierta medida, ya que incluye nuevos personajes como Mas y Yena Durante su aventura por Joven se encuentran con personajes conocidos del anime como Ash y los líderes de gimnasio altomandos Muy conocidos en el mundo Pokémon como Brock, llegado desde Kanto y Alain desde Kalos El equipo rival de este juego es el Team Yami, que tiene como objetivo capturar a Celebi para desatar su forma oscura Y así utilizar ese extraordinario poder para dominar el mundo En esta ocasión, el episodio Delta está protagonizado por Arceus, el dios de los Pokémon Además cuenta con mayor dificultad, Pokémon salvajes y combates randomizados Nuevos Pokémon iniciales que tiene nuevas mega evoluciones como Mega Seed Street, Mega Arcanine, Mega Kindra Y muchas más donde cuenta con hasta Mega Arceus, Green Ninja de Ash y el legendario protagonista del juego, Celebi Oscuro Como podemos comprobar, este juego es uno de los más modificados que existen para Nintendo 3DS Ya que incluye nuevas mejoras y una historia que aunque sigue la misma línea Sin duda cambia en varios aspectos para hacerla totalmente diferente ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número 2 tenemos Pokémon Super Nova Sun y Venom Bramoon Este juego tiene como rombase Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Está completo y en español Estos dos juegos son del mismo creador que Pokémon Nova Sun y Pokémon Ultra Moon Por lo tanto, las mejoras que se han incluido son muy similares La historia sigue la misma línea original que los juegos oficiales Pero con cambios bastante llamativos como una curva de dificultad bastante elevada Entrenadores con Pokémon randomizados y objetos competitivos Además, cuenta con nuevas mega evoluciones, una dificultad muy elevada Diferentes modos de juego competitivos, nuevos objetos en la tienda Pokémon Nuevos métodos evolutivos, movimientos Z mejorados, Pokémon con estadística pases mejoradas Y un montón de mejoras más que vais a ir comprobando mientras jugáis en esta versión mejorada de Alola Así que si queréis disfrutar de estas maravillosas islas con muchos cambios y una gran dificultad Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Suscríbete al canal! Y ya llegamos al puesto final, como es el puesto número 1 Donde tenemos Pokémon Eternal X y Willsiny Este juego tiene como rombarse Pokémon X y Y está completo y en español La versión de estos juegos fue actualizada por última vez en abril de 2021 Por lo tanto, es el mejor juego basado en Kalos que conocemos en la actualidad Pokémon Eternal X y Willsiny son los juegos más difíciles que existen actualmente para Nintendo 3DS Aunque sacaron diferentes versiones algo más sencillas Además, cuenta con Mega Evoluciones mejoradas, nuevas MTs disponibles Todos los entrenadores llevan Pokémon randomizados con objetos competitivos Pokémon con estadísticas pases mejoradas Líderes de gimnasio y alto mando y campeón de la Liga de Kalos con Mega Evoluciones mejoradas competitivamente Finalmente, se pueden conseguir todas las Mega Piedras y se pueden atrapar los 721 Pokémon disponibles hasta sexta generación Como podemos comprobar, sin duda, este es el juego más difícil de Nintendo 3DS Donde todos los combates son un auténtico reto competitivo Así que, si piensas que eres el mejor entrenador del mundo, ya sabéis que aquí lo puedes demostrar Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo Donde tenemos los mejores juegos de Pokémon para Nintendo 3DS con mayor dificultad Donde algunos de ellos tienen una historia mejorada Nuevas características competitivas Pokémon con nuevas estadísticas base y hasta nuevas Mega Evoluciones Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo Todos están completos y en español Aunque para evitar fallos en algunos de ellos, lo mejor es jugarlos en inglés Antes de terminar, me gustaría decir que si os gusta mucho este tipo de vídeos Muy pronto suba uno parecido pero para Nintendo Switch Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis ver más top de este estilo Y como siempre, que os suscribáis si aún no lo estáis Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!